Ahora sí, ahora que estamos grabando Ayer terminamos el DLC A la toca Lo bueno Lo que llevas esperando Más tiempo del que te gustaría admitir Seguramente Hemos terminado todo esto Hemos terminado todo esto Y eso quiere decir Lo primero Que vamos aquí a por el Barco Vale Vale Tengo Tengo cierta ilusión Bua, 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 bua ¿Sabes? Bueno, da igual Se me acaba de ocurrir una cosa también Que a muy mala se podría hacer también con el tema del YouTube Y es programar un timer de que todos los días a las 3 de la tarde avise en el general ¿Sabes? ¿Sabes? En plan Y gente Si me tenéis aprecio y queréis llegar a más gente Mirarse esto También es una posibilidad Vale Vale A ver cómo hacemos esto A ver si este DLC C nos dura más También tengo que decir por qué El otro No, no No he escribido como que el primer capítulo era largo Y de repente hizo ¡Uah! Y se terminó El primer capítulo El primer capítulo nos duró 6 horas Y el capítulo 2 y 3 nos duró 6 horas O sea, no tenía ningún sentido Vale Hay que ir en dirección opuesta Vale Vale Todo para acá Hostia, ¿sabes qué? Me han regalado unos casquitos nuevos Que me están haciendo Me está haciendo la vida mucho más sencilla No te voy a engañar Para cuando estoy en plan súper Relaxing Tengo algo nuevo en el barco A ver A mí personalmente No me gustan para escuchar Cualquier tipo de cosa Pero a lo mejor Si tengo que Por ejemplo Escuchar algo O hacer alguna llamada Obligatoriamente Y... Y demás Pues vale ¿Sabes? Que es para lo que os estoy usando Para por la mañana Enterarme Porque por la mañana Estar con los altavoces puestos A mí personalmente Me... Me... Me jirrita Vale 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 Vamos tranquilamente. Y vamos a ir a la Atlántida con un nivel 76. Yo lo veo guay. ¿Sabes una cosa que a lo mejor nos va a dejar un poco trinqui-lunqui? Que con la tontería nos va a tocar farmear para llegar al final final. ¿Sabes por qué? Por los mercenarios. Que a ver, tengo casi todos ya descubiertos. Así que va a ser matar este, matar este, matar este. Descubriremos este. Matar este, matar este y matar este. Pero que por culo, ¿sabes? Vale. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me he roto a normativa, tecnicamente. Hola. ¿Hay alguien? ¿Victoria? Resulta que el mismísimo Yuhani Otzo Berg nos había pinchado la señal. Se habrá aburrido de hacer de Cruz Negra o de rastrear miembros del culto de Juno. Debería haber sabido que algún hacker desesperado de Erudito nos la jugaría. Esto lleva escrito su nombre. No me fastidies. ¿Otzo lo ha escuchado todo? Como le cuente al Círculo Interno de los Templarios lo que tramamos, vamos a tener a todos los matones de Abstergo encima. Si Berg no te ha encontrado aún, tenemos ventaja. Pues si tú me cubres las espaldas, ¿a qué esperamos? Vamos a ver de qué va todo esto del gran sello. ¿Dónde está Victoria? Ya verás. Perfecto. Pues, ¿vamos allá? Ok. Ok. Hola, Leila, heredera del recuerdo. Por fin nos encontramos. Los rebeldes siempre se las acaban ingeniando. Me alegro de hablar en persona a Aleteia. ¿O en holograma? Era cuestión de tiempo que nuestras realidades se cruzaran de una manera u otra. Me parece que no estamos solas. ¡Victoria! ¿Qué estás haciendo aquí abajo, Leila? Esto es demasiado peligroso para dejar que lo hagas sola. Quería controlar la situación en persona. ¿Quién es esta? Es Aleteia, la voz de la vara de la que te hablaba. Una Isu, Victoria. ¿No te parece increíble? He tenido tiempo de sobra para estudiar los patrones del habla humana. Espero sonar mejor que una vara parlante. ¿Crees que podemos fiarnos de ella? No te preocupes. Es nuestra amiga. Quiere ayudarnos con la vara. Siempre supe que la heredera del recuerdo viajaría junto a Cassandra, la guardiana. Pero no esperaba tu presencia. ¿Puedo confiar en ti? Desde luego. Soy su médico y tengo que estar aquí para controlar sus constantes vitales. No importa. Este es tu viaje y el de Cassandra. Deberás fortalecerte para soportar la corrupción de la vara. ¡Hala! A medida que Cassandra y la vara se vuelvan más fuertes, tú también notarás esa conexión física. ¿Quieres que Leila se meta ahí? De ninguna manera. A saber cómo reacciona a otras tecnologías de la primera civilización. Yo no, Victoria. Entraré en el Animus y lo experimentaré como Cassandra. ¿No, Aleteia? Tu viaje comienza en el mismo lugar que el de la guardiana. Las simulaciones del Animus te mostrarán el camino. Si estás segura, Leila, tendremos que tener muchísimo cuidado. Yo te vigilo desde aquí con ella. ¿Estás lista? Nunca lo he estado más. ¿Deseame, Bonchamps? No, 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 no. No, 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 no ¿Pitágoras sabía de la existencia de este sitio? ¿Pagaste la entrada con sangre? Una sangre muy parecida a la nuestra, si la miras de cerca. Mater siempre decía que había poder en nuestra sangre. Parece que tenía razón. Tengo que hacer más cosas. Siempre, guardián. Pitágoras fue egoísta y utilizó la vara para acumular conocimiento. Él era débil, pero tú no. Deberás resistir vidas enteras hasta que la heredera del recuerdo asuma esta carga. La única forma de soportar el peso de la vara es fortaleciéndote. Hallarás esa fuerza en el Eliseo. El inframundo te espera, guardián. ¿El...? ¿Qué? Estoy viva. Si estoy viva, ¿cómo podré regresar del inframundo? Estos portales son simulaciones. Yo los creé para ti. En el Eliseo hallarás unas fuentes de energía llamadas Saber de los Guardianes, que afectarán tanto a la guardiana como a la heredera del recuerdo. Deberás abrirte paso por el inframundo para encontrarlas todas. Me estás pidiendo confianza ciega, Aleteya. Me juraste lealtad a mí y a nuestra causa, guardiana. No olvides que estoy de tu lado. No dejaré que los que vinieron antes controlen tu destino. Haya tu fuerza interior y demuestraré tu valía a la vara. Entra en el primer portal cuando estés lista. O sea, y cada uno de estos va a ser... No hay vuelta atrás. Tendré que fiarme. Interesante, ¿eh? Si cada uno es un mapa y cada mapa está medido según qué cosas son... Podría estar muy guapo, ¿eh? Un poco como... Aleteya tiene que aprender a aterrizar. ¡Ay, un perrete! Hostia, hola. ¿Sos buena gente? No deberías estar aquí. Daré por hecho de que no, no son buena gente. Efectos de adrenalina. Los soldados y sus enemigos ejecutan ataques especiales que pueden congelar o reducir tu adrenalina. ¡Qué puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¿Qué? ¡Vale! Ubisoft presenta El destino de la Atlántida Capítulo 1 Campos del Eliseo A ver Siendo la Atlántida Me la esperaba Y me esperó a más de A más de un personaje Por ejemplo Dime tu nombre o serás el siguiente Guardiana Es un buen nombre Te aguarda un gran viaje Esto es el paraíso del Eliseo Presidido por la poderosa Perséfone El Eliseo fue un obsequio De su marido Hades Ella creó este hermoso reino A su imagen y semejanza Y es su único placer en el inframundo Es una prisionera Pero ¿Con qué aplomo ejerce como reina? Eliseo El lugar de retiro de los héroes De pequeña soñaba con verlo con mis propios ojos ¿Por qué me ha atacado Perséfone? Muy pocos gobernantes Se toman a la ligera La invasión de un forastero solitario Y ya que estamos La aparición de un humano vivo Es poco habitual Se supone que tengo que superar unas pruebas Para salir de aquí Había un gran sello Y una vara que habla Es un poco complicado Te lo explicaré La vara es un don No un juguete Puede ser una llave Un arma Y un modo de alcanzar El poder eterno Aquí Aprenderás a controlarla Antes de que ella te controle a ti Después El Elysio tiene una puerta de salida Pero la única forma de llegar a ella Es a través de Perséfone Y nunca lo permitiría Tengo que llegar a la puerta Habla con ella ¿Quién sabe? A lo mejor te convence para que te quedes También podrías ver a Écate La mejor amiga y principal consejera de Perséfone Bueno, aquí vamos a darle a la puerta La verdad no lo hacía